Hola, ¿cómo están? Yo soy Katia Rivera, soy dictaminadora, lectora y editora de Dharma Books, que es una editorial independiente dedicada a publicar libros con propuestas y narrativas muy actuales. Tiene un catálogo bastante interesante, al que yo misma le he puesto mucho esfuerzo y trabajo, entonces los invito a adentrarse a nuestros libros. Y respecto a mi trabajo como editora, mi palabra es miniaturismo, que se refiere a el pasatiempo de coleccionar y restaurar objetos en miniatura. Yo siento que un libro es una gran maquinaria que está llena de objetos en miniatura y de piezas muy pequeñas como lo son las letras, las palabras, los símbolos. Y mi trabajo, que además me gusta demasiado, es checar que todo esté perfectamente aceitado como si fuera una maquinaria de reloj, y para que los engranes puedan hacer su trabajo. Yo soy la que tiene que estar ahí checando que todo funcione perfecto para al final entregar la versión, la mejor versión posible del libro y para que ustedes lo lean y lo disfruten como lo hice yo, pero ya en una versión terminada. Esa es mi palabra y quiero aprovechar para mandar un fuerte abrazo a los televidentes de La Dichosa Palabra en Canal 22.